En las próximas semanas, el precio del pollo, que en algunas zonas se incrementó hasta 9 soles, bajaría en los mercados minoristas, manifestó el Ministerio de Agricultura y Riego, Manuel Benítez. Sin embargo, el funcionario indicó que sí existe una preocupación dentro del sector por el alza en el precio del maíz importado. Por ello, señaló que están analizando realizar un ajuste a la franja de precios que se aplica al maíz amarillo duro para minimizar su impacto en el costo del pollo.